Hola chicos de segundo año, bienvenidos. Seguimos hablando de los niveles de organización. Ya habíamos abarcado lo que es el nivel genético y el nivel especies. Seguimos entonces con el nivel ecosistemas y el nivel paisaje. Pongan mucha atención. ¿Qué son los ecosistemas? Es el lugar o espacio donde interaccionan lo vivo y lo no vivo. Significa aquellos factores bióticos y abióticos. Como van tomando nota, escriban por favor todos estos factores que yo escribí en rojo. Y después clasifíquenos. Recuerden, los factores bióticos son los que tienen vida. Los factores abióticos, el prefijo A significa sin vida. Esos también son los que están en un ecosistema pero no tienen vida. Entonces clasifíquenos. Tenemos rocas, plantas, temperatura, luz solar, agua, animales. ¿Cómo los clasificarían? Veamos entonces. Rocas, abiótico. Plantas, biótico. Temperatura, abiótico. Luz solar, abiótico. Agua, abiótico. Animales, bióticos. Ahora ustedes ya deben distinguir entre los factores bióticos y abióticos que interaccionan en un ecosistema. No podemos hablar de ecosistema sin tomar en cuenta lo que es también el flujo de energía. Y es que volvemos a tocar el tema de las cadenas alimenticias y redes tróficas. Cada organismo cumple una función en esa cadena. Y en general lo que buscan es que ahí siempre en los ecosistemas haya un flujo de energía que permite el equilibrio y que permita que la vida se desarrolle con toda normalidad. Es decir, es normal que haya una presa y que haya un cazador. Entonces no es nada fuera de lo común. Es un orden lógico que se sigue en la naturaleza para que exista el flujo de energía. Sin flujo de energía no se pudiera desarrollar la vida en los ecosistemas. Si hablamos del nivel paisaje, puede ser que en otro libro o en internet lo encuentren con otro nombre. Y es que también le llaman biomas. Ahora ya saben que el nivel paisaje es lo mismo que decir biomas. Prácticamente es el territorio geográfico o cualquier superficie terrestre donde, fíjense bien, se interrelacionan los factores bióticos y el ser humano. Aquí ya es la interacción propia con el ser humano, con nosotros. En El Salvador hay muchos biomas. Quizá no el más importante, pero sí el más cuidado es el Parque Nacional Monte Cristo. Porque muchas ONG, el Ministerio del Medio Ambiente, han invertido mucho en esa área natural protegida y es muy bonita, está muy cuidada y muy preservada. Y es que ir a Monte Cristo no es sólo de decir hoy quiero ir a Monte Cristo. No. Usted tiene que llamar con anticipación, llenar una ficha, explicar a qué va a ir, cuántas personas van a ir y depende de la época del año le dicen cuántas personas pueden entrar. Porque cuando es época lluviosa la tierra está más floja, por decirlo así. Pueden haber deslaves y hay mucha gente. Entonces hay épocas en las que dejan entrar poca gente. Hay épocas en las que nadie entra y hay épocas en las que entra más gente. Al entrar a esa área natural protegida lo revisen que usted no lleve nada indebido, igual a la salida, para saber si no se llevan alguna especie de las que están ahí. Nunca se sabe. También tenemos el lago de Coatepeque, que lo tenemos cerca. Tenemos el lago de Ilopango, el lago de Ouija, que son otros ejemplos de biomas y tenemos el imposible. Déjenme contarles que hoy por lo de la pandemia han abandonado esta área natural y es hermosa. Tiene unos nacimientos de agua que no se ven en otro lugar. Espero que hayan tomado nota de lo más importante, que tengan una conciencia ecológica para cuidar los biomas que tenemos en el país. Bendiciones. Bendiciones.